Música Muy bien, Julián Robles, amigos, ante Fidel Noguera Vaya, Fidel Noguera Buena derecha de Fidel Noguera, Julián Robles, falla a la izquierda Ahora trabajó a la derecha, a la boca, al estómago De Fidel Noguera, de parte de Julián Robles, amigos Esta pelea ya es en 102 libras Buena izquierda de parte de Fidel Noguera, Julián Robles Viene contra la esquina, la neutral, Fidel Noguera Buena izquierda ahora de parte de Julián Robles A Fidel Noguera, buena izquierda ahora De Fidel Noguera Esa, amigos, este primer round Bueno, Julián Robles y Fidel Noguera están ahí Va a trabajar la derecha y el caso de De Fidel Noguera, Julián Robles, amigos Buena izquierda de derecha, ahí el caso de Fidel Noguera, Julián Robles Julián Robles está con quinta ventaria Rojo con blanco, oyeron Está Fidel Noguera Con Camisola azul Y chola azul Para Fidel Noguera, amigos Buena izquierda de Fidel Noguera A Julián Robles La pelea en 102 libras Ahí a la derecha, ahí Julián Robles, amigos Paso para atrás, el caso de Fidel Noguera Muy bien, Fidel Noguera Otro Trabajaron ya de derecha Muy bien de parte de Fidel Noguera A Julián Robles Buena Buenas tardes, amigos Este segundo round Vamos al tercero y último round Amigos, entre Julián Robles El de rojo Ante Fidel Noguera Este es el último asalto Ahí van a marre ahí Entre ambos muchachos Empuja Fidel Noguera Julián Robles Va para atrás el caso de Julián Robles Amigos Buena izquierda ahí De Fidel Noguera Julián Robles Derecha ahora De Fidel Noguera Inquierda Bárbaro Excelente Para Fidel Noguera Buena izquierda de Fidel Noguera Buena izquierda de Fidel Noguera Julián Robles Amigos Buena izquierda De Fidel Noguera Buena izquierda de Fidel Noguera Buena izquierda de Fidel Noguera Atacando su merceta Ahí a A Julián Robles Amigos Buena derecha ahí De parte de Fidel Noguera Julián Robles Buena izquierda de Fidel Noguera Por división unánime Felicidades Fidel Noguera Felicidades Fidel Noguera Felicidades Fidel Noguera